El censo de habitantes de la ciudad asciende a 83.831 personas. Las mesas constarán de un presidente y dos vocales, ya elegidos por sorteo en pleno, según establece la ley, especificando que en cada mesa se nombra a nueve personas, un titular y dos suplentes por puesto. Dichas personas ya saben que deben estar en los colegios electorales a las 8 de la mañana del domingo. En caso de ausencia de los titulares, los suplentes ocuparán dichos puestos. Si tampoco estuviesen los suplentes, la mesa se conformará con las personas que estén y en su defecto con el primer votante que acuda a la mesa, puesto que debe estar constituida. El Salón de Plenos del Ayuntamiento ha acogido esta tarde una reunión para los presidentes de las mesas electorales en la que se explicó la dinámica del desarrollo de la jornada electoral, con las presencias del secretario general del Ayuntamiento y la presidenta de la Junta Electoral de Zona. El Ayuntamiento acogerá un dispositivo especial de consulta del censo para aclarar las dudas que tenga la ciudadanía. Cada colegio tiene un representante de la Administración encargado de llevar el material y de transmitir los datos a las 14 y a las 18 horas a efectos de las bases correspondientes al Ministerio. Una vez que se realiza el escrutinio, estas personas mandan el escrutinio al Ministerio del Interior de forma telemática. Serán 57 personas las que formarán este dispositivo, compuesto por representantes de la Administración en los colegios, personal de obras, coordinadores, conserjes y personal de información. El representante de la Administración que tiene cada colegio mandará el escrutinio de forma telemática al Ministerio del Interior. En cada colegio habrá dos guardias civiles, salvo dos en los que vigilarán policías locales. El dispositivo está a expensas de lo que requieran tanto la Junta Electoral de zona como los propios presidentes de cada mesa, con el objetivo de que la jornada electoral transcurra dentro de la normalidad.